Este sábado arranca la Copa Confederaciones Brasil 2013, el certamen más importante a nivel internacional previo a la Copa del Mundo, donde participan los máximos exponentes de cada región a lo largo del planeta. Brasil y Japón serán los encargados de arrancar las actividades del torneo que se realizará del 15 al 30 de junio en seis sedes distintas, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasilia, Belo Horizonte y Río de Janeiro. La Copa Endesa está conformada por dos grupos, el A, donde figura la selección nacional, además de Brasil, Italia y Japón, y el B, el cual lo integran España, Uruguay, Tahití y Nigeria. Dentro del primer grupo se encuentran dos favoritos para alzarse con el título, Brasil e Italia. La verde-amarela se encuentra presente debido a que es la anfitriona actual del certamen, además alojará el próximo mundial. En el último cotejo que disputó el seleccionado sudamericano regresó la magia. Gracias a los tantos de Neymar, Oscar y Lucas Moura, Brasil derrotó por marcador de 3-0 a Francia. Por su parte, Italia tratará de emular lo que hizo en la Eurocopa 2012, donde llegó a la última instancia ante España, no obstante, terminó como subcampeona del torneo. En el mismo sector milita México, quien no ha hecho un buen papel en el hexagonal final de la CONCACAF al tener tres empates a cero goles en el Estrello Azteca y Japón, quien ya es el primer clasificado al Mundial 2014. Pero no podemos quitarle la vista al grupo B, pues el campeón del mundo, España, a pesar de no tener un buen desempeño en los últimos cotejos, también se perfila para alzarse con el título, además de Uruguay, que es el monarca de Sudamérica. No te pierdas todos los detalles de la Copa Confederaciones 2013 a través de Récord. ¡Suscríbete al canal!